Franco Calogero, colaborando para quienes más lo necesitan. En esta pandemia lo vimos en las distintas redes sociales y nos pareció más que importante, Franco. Sí, sí, en realidad, bueno, por la situación que se está viviendo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, con el tema de la pandemia, esta del virus, bueno, bueno, siempre hay gente que hay que tratar de colaborar como la gente que más perjudicada es, en el sentido de la gente grande. Y bueno, se trata de dar una mano, de ayudar, y que es la primordial, que son los recursos primerizos, que es la alimentación y dinero y todo eso. Sí, realmente, como dijiste, ayudar, que es lo más necesario para la gente de la tercera edad, para el que no puede hacer los mandados, o que no tiene familiares, o que a veces se le complica ir a ciertos lugares más en estos momentos de la pandemia, y que puede ser más perjudicial para ellos, si le ocurre, que para nosotros. Sí, sí, es así, coincidimos con esa idea y con esa proyección, y bueno, más allá de que yo soy policía de la provincia de Buenos Aires, uno como está siempre al acto de servicio, de tratar de ayudar a la gente en este problema que tenemos a nivel mundial, Franco, ya que te tenemos en línea, ¿cómo está Junín? ¿Cómo lo ves a Junín? Prácticamente, por algunas imágenes que vi, me parece que, conociendo lo que sabemos decir asiduamente a Junín, parece una ciudad más aislada, ¿no? Sí, sí, Junín lo que tiene que, a nivel de tener mucha población, que cada año va subiendo, la población de acá de Junín, porque cada vez se está ampliando más, en el sentido de que la gente ha tomado también conciencia de que no tiene que andar por la calle y que tiene que quedarse en su casa, que es como la campaña que se está rumoreando en todos los medios de comunicación de quedarse en casa, y que consentice la gente de que esto no es joda y que verdaderamente hay en otros países, como en el continente europeo, que lo están pasando muy mal. Tengo contacto permanentemente con familiares de allá y lamentablemente no pueden salir ni siquiera a la terraza de un edificio. Es la pura realidad. Bien, Franco, Martín Magri te saluda, un gusto, y bueno, primero que nada, felicitarte por esta iniciativa que nació, y bueno, preguntarte si tuviste ya algunas llamadas ya para los mandados. Hola Martín, buenas tardes, muchas gracias por comunicarte. Sí, sí, en el sentido de que ya de por sí el día domingo, cuando ya se suspendió el tema de la fecha, hablando lo primordial que era el fútbol, que se suspendió hasta el último recurso entre lunes y martes de esta semana, tuve que inmediato buscar a mi abuela, que la tengo en la localidad de Buenos Aires. Ya de por sí mi abuela depende de una persona que le va y le hace las compras y esto que lo otro, y bueno, y salí a buscarla y prácticamente llegué 4 o 5 en la mañana acá en Junín, pero era mi tranquilidad en el sentido de tenerla acá cerca, porque hay a veces que la gente grande tiene la necesidad de los recursos alimenticios, que es lo primordial como para pasar día a día, porque no puede salir, y hay gente grande que, por ejemplo, no tiene un nieto, no tiene una persona de confianza y que le haga todas esas cosas en ese sentido. Y bueno, estamos siempre al pie del cañón para tratar de ayudar en todo sentido. Franco, me decías hace un ratito que tenías familiares en el exterior, ¿en qué lugar tenés y qué conocimiento del tema de pandemia? ¿Cómo están viviendo? Sí, sí, tengo a mi tía por parte de mi madre en Barcelona, en España. Prácticamente, bueno, creció muchísimo, bueno, sin ir más lejos que Italia, que allá los países son prácticamente todos pegados. Ella me decía que Italia es como la cantidad de habitantes como la provincia de Buenos Aires nuestra, para que pase todo esto y que falleza tanta gente por día. Hoy, por ejemplo, fallecieron algo de 600 y pico de personas en un día, y es muchísimo. Ya no está respetando la estadística de gente grande ni nada por el estilo, es como que ya el que se contagia, si no tienen los recursos necesarios como oxígeno, como para conectarlos y tener una responsabilidad detrás de la gente, es como que se lo llevan seguida el virus. Al principio creció todo joda, que dijeron que, bueno, como pasa acá en Argentina, que pasó, que está pasando, hay gente que en vez de quedarse en su casa se fueron los fines de semana de viaje de fines de semana largo. Una locura total. Exactamente, y hay que concientizar de que un virus que no es joda, es como que es una guerra que no vemos al enemigo, que vos decís, bueno, lo tengo ahí parado, lo tengo ahí en la esquina, tengo un arma y le tiro. No, esto es como que es un enemigo que no se ve y que cuando te diste vuelta ya te ganó y prácticamente no tenés recursos como para responder sobre todo lo que está pasando. No, no, seguramente, aparte, es como decís vos, no sabés en qué lugar tenés el enemigo, cuándo lo podés, a lo mejor en el momento menos pensado lo tenés enfrente y tenés que salir de la situación, que es lo complicado, porque en un saludo, a lo mejor puede estar ahí o en un lugar de trabajo. Entonces eso es realmente lo complicado y más la gente que tiene complicaciones, o sea, que tiene problemas cardíacos, que tiene problemas respiratorios, es más complicado, la gente está un poco asustada. Creo que a lo mejor tratar de no, que no se asuste tanto, sino de tener más prevención dentro de lo que hacíamos antes, tratar de mejorar algunas cosas. Y bueno, creo que con buena fe, con buena onda y tratar de llevarlo adelante, no es lindo porque sé que la cuarentena, calculo que no es lindo para nadie, a nadie nos gusta estar encerrado, pero bueno, es para el bien de todos y para el bien del prójimo que es lo importante. Yo creo, perdón, yo creo que la gente por ahí no tomó dimensión del inconveniente, creo que el argentino es solidario, pero digamos que todavía no tomó dimensión de lo que realmente está ocurriendo, de lo que está pasando, nunca se ha vivido alguna situación así. Yo creo que recién, por el momento o por ahora, recién la gente está cayendo, que realmente la situación es grave, Calógero. Sí, sí, es la realidad. De por sí es un virus que prácticamente estaba leyendo la otra vez, de que arrancó a fines de 2019 en el país de China. Imagínense que ya hay gente que está luchando contra este virus y bueno, se expandió y prácticamente cayó muy fuerte en Europa y la gente hoy en día va y viene tranquilamente de continente como si nada. Y pasó lo que pasó. Bueno, hay que tratar de dar los recursos necesarios y que la gente tome conciencia de lo que está pasando en realidad. Pero bueno, cada uno se hace cargo de lo suyo, pero la idea es pensar en el otro en este momento. Pienso que lo tiene que unir más como sociedad y no pensar en uno mismo nada más. Pero Aldo, perdón Franco, fíjate lo que hizo el exjugador de rugby que vino en buquebus de Colonia a Buenos Aires y sabía que estaba con problemas, que iba a contagiar al resto, no le importaba nada. Realmente después se escapó, ahora tiene una condena de 3 a 15 años de prisión. Yo creo que tiene que directamente estar preso, porque una persona que no piensa en el prójimo ni en él mismo, creo que directamente no tiene sentido, me parece a mí, ¿no? Sí, sí, es sentido común, es como Robert Sinelson. Como el ejemplo de ese muchacho que era jugador de rugby, hay mucha gente que ha llegado de, por ejemplo, países europeos y no ha cumplido con la cuarentena. Acá tenemos un empresario de la famosa marca de electrodomésticos, Nando Lombardi, que llegó de Japón y al otro día cuando llegó se fue a saludar a todo el empleado o a ver cómo estaba la fábrica y como que no tuvo conciencia de lo que podía haber hecho en realidad. Bien, bien. Franco, ¿cómo ves esto de la suspensión del fútbol? Obviamente, por la pandemia se suspendió, pero bueno, ¿ustedes están preparados para cuando comience el torneo? ¿Cómo ven este torneo Interligas, de los cuales también van a tener participación el Colegio de Árbitros de Colón, conjuntamente con el de General Arenales, el que está en junín, ¿no? Sí, sí, en realidad, bueno, trabajamos durante casi todo el mes de febrero por el tema de la temporada que hicimos, muy dura, pero bueno, tratamos de estar lo mejor posible físicamente y la imagen nuestra que es lo fundamental para enfrentar este campeonato que era muy incentivo para nosotros porque era una unión de ligas y, bueno, se rumoreaba de que se venía muy competitivo, los equipos se preparaban mucho y el árbitro siempre tiene que estar a la altura de las circunstancias en cada partido. Se arrancó de la mejor manera, gracias a Dios se dieron los mejores resultados a nivel de actuación arbitral y, bueno, pasó esto el tema de lo que está pasando a nivel mundial y te frena todo el entusiasmo que uno venía haciendo. ¿Qué partido? Franco, ¿qué partido te había tocado a la primera fecha? Me tocó el partido inaugural en cancha de Esportivo de Barraca, con 12 de octubre de Ferrer. Bien. Franco, ¿cómo se mantiene la parte física? Los clubes sabemos que están haciendo gimnasio, algunos jugadores, se están manteniendo individualmente lo que pueden ir trabajando. ¿Cómo se mantiene el árbitro? Sí, en realidad el profe nuestro que tenemos, tenemos un preparador físico, que es también árbitro nuestro, es Matías Bogado. Él nos manda permanentemente la rutina, lo que hay que... El que puede, qué sé yo, tiene una quinta o tiene un poco de terreno, si puede hacer algo de pierna, puede hacer algo de potencia, pero bueno, lo importante... Bueno, ahora que salió el tema de la cuarentena ayer, yo hasta ayer estuve entrenando acá, salí a correr, pero hasta el mediodía, y después ya hoy ya no hice nada. Sinceramente están muy estrictos por la orden de que no tiene que andar nadie en la calle, no se puede hacer actividad física, por más que uno vaya y tenga un campo, qué sé yo, capaz que se puede, tiene la posibilidad de hacerlo. Pero mientras tanto hay árbitros que viven en la ciudad, yo vivo en la ciudad, prácticamente a cinco cuadras del centro, y se complica mucho. Mayormente se trata de hacer ejercicio con fuerza, con el mismo cuerpo sería. Pero cuando se vuelva el ritmo vamos a tener que tratar de... Bueno, al margen como siempre. Bien, todas las expectativas para el torneo que va a comenzar seguramente, calculamos, todavía no hay fecha, pero seguramente es la segunda semana de abril, por lo que se ve, ¿no? Vamos a ver cómo va este día a día. Sí, sí, cómo va este tema de la pandemia. Sí, sí, acá es el tema de la pandemia, es el día a día. Hay que ver la cantidad de infectados que hay, la cantidad de muertes también que puede haber en el país. Por lo que se escucha de los médicos, que tengo algunos contactos conocidos, dicen que el pico todavía para nosotros va a ser para mayo recién, pero bueno, qué sé yo, hay a veces que no sabés si creer o no creer, y es el día a día, sinceramente. Pero bueno, esperemos que se pueda resolver de la mejor manera, lo más rápido posible contra todo esto, para nosotros como sociedad, y bueno, y volver al ritmo que uno tiene medianamente la vida toda armada. Franco, muchas gracias por estos minutos, felicitaciones por este trabajo de colaboración, desinteresadamente para con la gente, para con el otro, y bueno, realmente como siempre, una persona hecha y derecha, como dijimos, como te conocemos, y eso es lo más importante en la vida, encontrarse con buenas personas, y creo que ese es el caso tuyo. Bueno, muchas gracias, principalmente a todo el equipo de ustedes, por comunicarse hacia mi persona, seguime el paso a paso, aunque a veces mucho las redes sociales no entusiasman, pero qué sé yo, tratamos de dar lo mejor como persona, porque sabemos que hoy en día no importa lo material, no dinero, sino lo que importa ayudando entre todos. Sí, lo humano. Mucho éxito, Franco, para lo que se viene, y bueno, es grandote Franco también. Sí, sí, espigado. Un espigado árbitro. Ancho importante también, así que bueno, hay que andar bien con Calógero. Sí. No, no, el físico mío es solamente íntima, nada más. Nunca hay que tener un choque con una persona, sino que los problemas se puedan resolver de otra forma. Franco, muchísimas gracias, muy buen fin de semana, y bueno, para otra vez estaremos tratando de hablar de algo más interesante, no que no es lo interesante esto, sino de lo que más conocemos que es el fútbol nosotros. Sí, obvio, obvio. Saben que yo no tengo problema de comunicación, al contrario, mi celular está abierto a 24 horas para lo que es los medios, así que no hay ninguna molestia, al contrario. Muchas gracias por comunicarse. Adiós. 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 Adiós.